Bueno, me parece que me salí de rosa. Tiene que ver con un gobernador de México y Rigores, ¿no? Sí, está próximo. Está muy próximo, gobernador de Rigores. Si querés, fijate, 48 grados, 52 minutos, 19 segundos. Sur. 70 grados, 50 minutos, 20 segundos. Oeste. Y ahí me vas a encontrar a mí. ¿Ok? Pero está ahí cerquita, está cerca de gobernador de Rigores. ¿Ok? Ahí estoy haciéndote también a vos un reportaje grabado, ahí filmado, como hace Julio. El U8 ADX, el U8 DO barra X. Adelante. Ok, Pablo, el U8 DO, el U8 ADX. Correcto, ché. Repetime nuevamente ahí. Ah, primero, hombre. Lo segundo, lo segundo lo tengo. 70, 50, 20 lo tengo. Ok, me parece que es justamente porque veo que hay una pita de cerrilla y no lo puedo rescatar, ¿no?